Sentimiento y Jarana Ahora, ¿qué dirás? Cuando te miro a ti, mi corazón, mi corazón la te ha apresurado Cuando te miro a ti, mi corazón, mi corazón la te ha apresurado Estoy enamorada de ti, de ti, mi amor Estoy enamorada de ti, de ti, mi amor Sabes, cuando te miro a ti, mi corazón, mi corazón, mi corazón la te ha apresurado Está reviviendo esa ilusión, esa pasión No hay duda, Sandy, estás enamorada ¿Y qué dicen nuestros amigos de Cerro de Pasco? ¡Allá vamos! Cuando te miro a ti, mi corazón, mi corazón, la te he apresurado Cuando te miro a ti, mi corazón, mi corazón, la te he apresurado Estoy enamorada de ti, de ti, mi amor Estoy enamorada de ti, de ti, mi amor Día y noche pienso en ti, pienso en ti Mi corazón es solo para ti, mi corazón es solo para ti Día y noche pienso en ti, pienso en ti Mi corazón es solo para ti, mi corazón es solo para ti Para bailar y gozar Toda la noche, toda la noche, yo soy Sandy ¡Sandy ponciano! La cantautora guanusqueña juvenil Ahora, dale, goza, quiebra Una más ¡Ahí! Así, así, así Ese pasito, pasito, movidito, movidito Ese pasito, pasito, suavecito, suavecito Ahora Para la gente guita de Junín Carguamayo Nos vamos a la brolla karma ¡Sandy ponciano! Para ti, para todo el Perú ¡Qué lindo tema musical! Por favor, que vengan a Las Palmas, muchachos ¡Qué lindo tema! Cuando te miro a ti Que nos regaló, pues, Sandy Ponciano ¡Qué lindo tema, Sandy! Muchas gracias Vengo desde el departamento de Huánuco En este bonito programa Tuquillo, Perú Así es, Sandy Números de contrato, por favor Para un compromiso familiar Una presentación o un evento, Sandy Números de contrato 99-10-910-8-5 Muchas gracias, Sandy Ponciano Por estar el día de hoy Aquí en tu programa Tuquillo, Perú ¿Y con qué tema nos vamos a despedir? Con este bonito tema Dos corazones Vamos con este lindo tema Que dice dos corazones Aquí, en tu programa Tuquillo, Perú Orgullosamente ¡Tomo tú! Poetas y compositores Dedican su vida En hacer versos y canciones Una vez más La cantautora huanuqueña juvenil Enorgullociendo a su linda tierra yacus Cantando Cantando Encantando Encantando Y todo el Perú recorriendo Con estilo y sentimiento ¡Sandy! ¡Sandy Ponciano! ¡Sandy Ponciano! ¡Sandy Ponciano! ¡Sandy Ponciano! ¡Sandy Ponciano! Tus corazones cuando se aman Jamás, jamás Jamás, jamás Podrá separarse Habrá problemas Habrá fracasos Pero jamás podrá separarse Habrá problemas, habrá fracasos Pero jamás podrá separarse Dos corazones que se aman Nada ni nadie podrá separarlos Esa es la pura verdad Porque el amor verdadero Lo vence todo, lo puede todo Hasta el final Cuando manda el corazón Nada ni nadie podrá separarnos Y ahí están los enamorados Bailándal, bailando Gozando, gozando Y todos ellos suspirando Ay amorcito, yo te prometo Jamás, jamás, nunca más dejarte Ay amorcito, yo te prometo Jamás, jamás, nunca más dejarte Pero mi partida Pero la muerte Eso sí podrá separarnos Pero mi partida Pero la muerte Eso sí podrá separarnos Amorcito, yo te diré Cariñito, yo te diré Nos amaremos con gran pasión Los dos juntos hasta el final Amorcito, yo te diré Cariñito, yo te diré Cariñito, yo te diré Cariñito, yo te diré Cariñito, yo te diré Nos amaremos con gran pasión Los dos juntos hasta el final El camino El amor Es de lucha, sacrificio, perseverancia Al igual Que el camino de los artistas Y tú ya estás con el éxito Por el cariño de tu público Sandy Perunciano Adelante, adelante Recorriendo el Perú Con cariño, humildad Y canciones originales Llegamos aquí a Bamba, Cusco Con Alex Alcahuasi Baila que baila Así así Y para mis hermanos Antonio, Jari, Marcelo Fortunato Ponciano Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Te gusta, me gusta Nos gusta Somos, somos, somos Sandy Producciones Solo para ti Discrútalo ¡Escústalo! ¡Escústalo! CC por Antarctica Films Argentina